Con el doctor Miguel Ángel Flores Dávila, candidato al Consejo de la Ciudad de Cócuta por el partido la U5 en el tarjetón. Bueno, importante precisamente su lanzamiento el día de hoy acá en la sede de Miguel Ángel Flores. Sí señor, precisamente darle gracias a todos a quienes nos acompañaron, a quienes están presentes con nosotros. Precisamente es una muestra del cariño, de la amistad, del compromiso que hay aquí en esta organización, en esta estructura, en esta nueva familia que hoy se forja. Bueno, llegaron todos los aperturistas, hace rato que no se veían. Sí señor, es nuevamente, es como cuando uno se va de viaje al exterior y vuelve uno y se reencuentra con la familia. Es ese afecto, es esas ganas, esa nueva energía que nos transmite la gente, ese cariño que siempre hubo, que se sembró. Porque precisamente algo que hay en apertura es un lazo familiar. ¿Será el renacer nuevamente de apertura? ¿A qué está pensando hoy en ser como candidato? Sí, no solo de apertura, sino de una nueva gran familia que hoy se forja con distintos sectores, que hoy precisamente crece y se multiplica. Y que se trata de eso, de seguir adelante y de seguir sumando. ¿Qué puede esperar la comunidad de Cúcuta a llegar al Consejo Miguel Ángel? Sí señor, esperen a una persona comprometida, con las 24 horas del día dispuestas a trabajar, a servir, a gestionar. Que hay disposición y precisamente que el trabajo será una de las herramientas por las cuales llevaremos a cabo todos los proyectos de nuestra comunidad. Bueno, digámosle a todos los que nos están siguiendo en la agenda del día punto 9, Miguel Ángel Floro, ¿qué profesión tiene? Soy abogado de egresado de la Universidad Simón Bolívar, tengo 23 años de edad. Actualmente curso segundo semestre de maestría en Derecho Administrativo en la misma Universidad Simón Bolívar. Entonces, joven, ¿no? Joven profesional, que precisamente está al servicio de todos aquellos quienes así lo propongan. Bueno, ¿cómo ve la situación, esta problemática fronteriza que está presentando candidato? Sí, es algo triste, ¿no? Es algo que debe permitir unirnos, que nos debe permitir precisamente empezar a crecer como ciudad. Que precisamente el gobierno nacional nos tome en serio y empiece a destinar recursos, ¿verdad? Para precisamente empezar a crecer en la parte de la microempresa. Que haya distintos sectores que puedan nuevamente volver a renacer, como el sector del calzado. Entonces, retomar esas viejas industrias que vuelvan a nacer, que vuelvan a tomar fuerza y que vuelvan precisamente a emplear a nuestra gente cucuteña. Terminemos esta nota invitando a la gente de apertura y a la comunidad general de Cúcuta para que acompañen a Miguel Ángel Flores de Ávila. Familia cucuteña, a todos ustedes, a los presentes, a quienes nos oyen y nos escuchan, a quienes nos siguen. Muchísimas gracias y los invitamos a ser parte de esta gran familia, ¿verdad? Hace 25 de octubre con el partido de la hoy número 5, unirse a este gran proyecto que es Yo Creo en Flores. Muchísimas gracias. Gracias.